De la mentejada, nadie me parece. Espero que ustedes escuchen los aplausos. Que se escuchen que estamos de pieza. A ver, si es. Mira, está tomando como la de costa. Chilenta que dice más o menos. Venga, venga. ¡Que venga, venga! ¡Que venga, venga! No lodles, ha caucuses! Ay no mi la valga! ¡No mierte! No mi raje, venga. Hue, huey, 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 hueym, huey. No, 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 no. substancias, Sickles, cao no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!